Desperté igual que todos los días, no hubo gran diferencia, vine con Lorenzo y mi hijo y estamos, estamos, o bueno, por lo menos yo estoy tratando de ver esto como unas vacaciones, entonces estoy de vacaciones y así me siento, como si estuviera de viaje de vacaciones. El esfuerzo tiene que ver con tu trabajo y eso lo haría como lo he hecho siempre por el film, por el director, afortunadamente tiene esta exposición en particular, el proyecto. Pues estamos con Martín Hernández y bueno, un momento realmente importante. Sí, a ver qué sucede. A ver qué pasa, nervioso. A ver qué pasa. No, estoy contento. Divertido, ¿no? Sí, nos estamos asando de calor, pero estamos bien. De negro también. Hacen chunguitos para que el próximo domingo nos vaya todos muy bien, ¿no? De las 12 nos llevemos unas cuantas a la casa. Yo creo que sí, a ver qué pasa. Yo no quiero hacerte preguntas en esta ocasión, solamente quiero felicitarte y agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Al contrario, al revés, a ustedes. La gente lo sabe, pero ha sido increíble con nosotros y nos has inspirado muchísimo. Qué buena onda. Muchas gracias por todo. Gracias, Martín. Seguiremos mucho en Love Cinema, Martín. Y bueno, pues se dice, seguiremos todos. Mucha suerte. Nos vemos el domingo en el musical. Nos vemos el domingo.